Pero bueno, ella anoche, Sofía Anoche, estaba en los premios platinos. Así es. Espectacularmente vestida. ¿Tú tienes algo de eso? Tú sabes que no, porque eso fue ayer, casualmente anoche, en Cancún donde se están llevando estos premios, pero precisamente eso habla de lo importante de su trabajo como actriz, que está reconocida en una premiación que es la más importante de la cinematografía latinoamericana. Vamos entonces a Yala Rivera Maya, con los premios platinos y la alfombra roja, donde estaban Eugenio Debrez, Jaime Camila, listas interminables. Vamos con Magalia Yala. ¡Ya! ¡No quiero que me cargues! Muy bien acompañado llegó a Xcaret, Eugenio Debrez, el anfitrión de la quinta entrega de los premios platino del cine iberoamericano. Feliz de tener por lo menos aquí a Badir, a mi mujer y a Aitana, que tenía como tres semanas que no las veía y me alcanzaron aquí. Le encanta estar en unos premios que sean tan inclusivos. Una de las invitadas especiales de la noche fue Sofía Lama, que a través de su Instagram nos permitió colarnos tras bastidores. Muy contento de estar en premios platino. La crema innata de la farándula mexicana desfiló por la alfombra roja. Edith González, Adriana Barraza, Dulce María, Ana Brenda, Iván Sánchez y Claudia Álvarez, junto a su esposo, Billy Robsar, con quienes indagamos si ya les funcionó un tratamiento para ser padres. No, no hay todavía. No, la nota sale cuando salga. Entre los galanes que vimos estuvieron Sebastián Zurita, Badir Derbez y Christian Meyer, a quien últimamente han relacionado con Bárbara Mori. Tuviéramos algo más que eso, probablemente seríamos más cautelosos. En este caso, creo que tenemos una amistad tan pura e inocente. Don Eric del Castillo y su hija Verónica fueron en representación de Key y explicaron cómo va el adeudo con Hacienda. Se debe un dinerillo ahí que queda ya todavía, pero como no se pagó en Colombia, pues total recargos, intereses y la mano pesada. Se tiene que revisar la doble tributación, porque ella va al corriente, entonces no puedes estar pagando ahí y acá. Entrando en temas polémicos, no podíamos dejar de preguntarle a Colate si a seis años del controvertido divorcio con Paulina Rubio ha logrado una amistad. Sí, con realidad existe, existe y bueno, pero cuando las cosas han sido así tan difíciles, supongo que lo de la amistad es un poco difícil. Sofía Castro fue de las bellezas que cerró esta alfombra. Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, no descarta que su mamá en un futuro regrese a las telenovelas y ella por su parte tendrá una participación especial en la serie de Luis Miguel. Qué interesante, bueno, veremos si la primera nada de México regresa a la pantalla, tal vez después de que su esposo termine su mandato. Y bueno, en una medida divina, bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esa lista. Bad Bunny, bueno, acá yo ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna.